Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Lucero y este es un vídeo de Motivarte. El día de hoy les voy a presentar unas fotografías en cámara análoga. Fue una de las primeras series que desarrollé a principios de la carrera, más o menos alrededor del 2018. Cada uno de estos retratos fue tomado mientras mi modelo me contaba alguna historia de violencia. Bien se sabe que en pleno siglo XXI algunas personas siguen siendo violentadas e incluso asesinadas y solo por su expresión de género u orientación sexual. La serie precisamente narra aquellas historias de violencia que sufrieron mis modelos en este caso por pertenecer a la comunidad LGBT y más. Historias que claro no voy a contar por respeto a ellos. Lo que sí les voy a comentar es que tengamos la iniciativa por aprender, conocer y respetar la diversidad sexual. ¡Gracias! 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 Hasta aquí por el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Yo soy Lucero y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!